esta es un tobogán este es un tobogán por allá están unos monos, un elefante un piguino, un oso este es bonito por allá así es que vamos a seguir avanzando vamos a ir por este lado lo mostramos por acá como que ya paro bien rápido esta vuelta de la plancha ya estuvo ya unas cuantas puertas ya estuvo por allí está lo que es como se llama un dragón así es de que seguimos ah ya se venió estaba dando la vuelta por allá y lo vamos a ver más tarde así es de que ese es solo para niños chiquitos así es de que vamos a seguir por acá aunque esta silla es para adultos también y bueno niños pequeños también ah pero ya vine a distiempo amigos ya paró este volado también pero quizá vamos a esperar amigos a que se suba la segunda la segunda vuelta por acá porque nomás llegué y ya se había detenido por acá bueno por allá tenemos la otra Chicago más grande así es de que bueno ya se van ya van entrando por acá el otro grupo así de que bueno ya va a dar vuelta de nuevo este volado por acá vamos a ver cómo se menea de fuerza y bueno y bueno por allá está aquella que como que se va volando esa cosa allí ahí van las personas como embrocadas amigos mientras esta no da vuelta por acá no inicia a dar vuelta voy a ir por allá donde está esa que les digo ahorita ah van a creer que ya está parando también pero bueno un poquito voy a mostrar todavía por acá ya ya va bajando no es que es que es un poquitito de vueltas que les pegan y ya luego paran amigos más lo que cobran que es lo que le dan de tiempo de dar vuelta vamos a regresar acá donde estaba con esta otra ajá ya empezó esta a la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así que lo dejamos por acá y será hasta el próximo video